El carnaval es la fiesta popular de mayor tradición de República Dominicana. Se produce desde la colonia, en víspera de la cuaresma cristiana, cuando los habitantes de Santo Domingo se disfrazaban como un remedio de las carnes tolendas europeas. La celebración del carnaval tiene su origen probable en fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino. Las Saturnales y las Lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del Buey Apis en Egipto.